Hola, soy Gerard Farrés, a veces me dicen si eres de Manresa, Santa María de Hulo, de ULOS, de Manlle, soy un poco de todos los sitios, piloto en el Rally Dakar y poco más. Estamos en la Baja Aragón y claro que hay presión, el equipo quiere que ganemos, esto es obvio, pero luego yo también lo sé que tenemos que ganar, pero esto no deja de ser un resultado, luego para sacar un poco esta presión tengo que concentrarme en lo que puedo hacer yo, yo no tengo una bola para saber qué haré, si ganaré o no ganaré, empezaremos la carrera en nada, pero pueden pasar muchísimas cosas. Ahora tengo un lema que dice la victoria es superarse, no es superar. En el Dakar te tienes que superar, en el Dakar te vas a perder, en el Dakar te vas a romper, tú y la moto, en el Dakar pasa lo peor y tienes que estar preparado con ello, con la moto no nos reímos, no nos podemos reír, porque vamos a 180 por un sitio donde no hemos pasado, saltando dunas, cruzándote animales, es una locura de carrera, seguramente esta locura es lo que hace que sea una carrera épica para todos nosotros, he perdido muchos amigos y lo difícil que es ponerte el casco, 3, 2, 1, apartas la familia, solo piensas en competir dando el máximo y hacemos este deporte por pasión, nunca por dinero, nunca por fama, nunca por nada de esto, por lo tanto aunque nos hagamos hecho mucho daño, aunque hagamos perdido muchos amigos, es un deporte que nos ha dado mucho. ¿Iré al Dakar 2022? No lo sé, ¿quiero ir? Sí, a lo mejor no iré, sí, es verdad, a lo mejor no iré, pero también intento decirme muchos mensajes de sí iré, sí iré, sí iré, pero estoy seguro que hasta 20 días antes, este año, habrá esta incertidumbre, no, la victoria es superarse, esto es el Rally Dak. Gracias.